Continuando con el programa de mejoramiento del ornato de la ciudad y en protección de la seguridad ciudadana, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Josep Cueva González en unos casos está instalando por primera vez y en otros reemplazando lámparas para iluminar escalinatas varias calles y ciudadelas del casco urbano. Se dijo que son 200 luminarias y se cuenta con la colaboración técnica de la Corporación Nacional de Electricidad gerenciada por el ingeniero Jorge Jaramillo Mogrovejo y administrada en el oro por el ingeniero Rodrigo Polo Urdiales, lo que se suma a las 176 lámparas que esta misma administración municipal ya colocó en el sector comprendido entre la urna de San José hasta El Portete. Hasta estos momentos, de acuerdo a la información oficial, la Municipalidad de Piñas está mejorando la iluminación en escalinatas de la Avenida Independencia, el tramo desde la Ye del Divino Niño hasta el barrio Wiricuña y continuará en la Ciudadela La Merced, La Inmaculada, en el trayecto comprendido desde la Ciudadela Logurdes hasta la Ciudadela El Cisne y desde San Roquito a San Jacinto, entre otros sectores. De acuerdo al dato oficial, las 200 lámparas se van colocando en lugares donde antes no había iluminación y en otros casos se les está reemplazando, todo con el fin de que la iluminación de piñas mejore y contribuya para dar mayor seguridad a la población.